En este vídeo aprenderás la posición básica, que es desde la que se inician todos los movimientos en el baloncesto. Esta posición te permitirá mantener el equilibrio y moverte con rapidez, dos características fundamentales para el baloncesto. Para mantener la posición básica deberás tener en cuenta estos tres pasos. Tener un buen apoyo, adoptar la posición correcta y equilibrarte. En primer lugar, cómo colocar los pies. Tus pies deberán estar paralelos, orientados hacia el tablero y separados a la altura de los hombros. En segundo lugar, la posición del cuerpo. Dobla las rodillas como si te fueras a sentar en una silla e inclínate hacia adelante manteniendo la espalda recta. A continuación, levanta la cabeza y manténla alineada con el resto del cuerpo. Esto te permitirá analizar correctamente la situación del juego y te ayudará a influir en su desarrollo. Y en tercer lugar, el equilibrio. Dobla ligeramente los tobillos para despegar los talones del suelo. Idealmente, el peso de tu cuerpo lo deberán soportar las dos terceras partes delanteras del pie. En la mayoría de los casos, el peso del cuerpo estará repartido a partes iguales entre ambos pies. Esto te permitirá moverte rápidamente hacia cualquier dirección. También puedes desplazar la cadera ligeramente hacia atrás para lograr estabilizarte y mejorar tu equilibrio. Intenta no estirarte ni dejar caer los hombros hacia adelante, ya que esto afectaría tu equilibrio. Esta posición requiere un gran esfuerzo, tanto por parte de tus piernas como por la del tronco. No te preocupes si no logras mantener la posición durante mucho tiempo al principio. Y no dejes de entrenar.